Esta vez vamos a presentarles un trabajo, un trabajo de interiores, hecho por la interiorista Ana Teresa Vega, en donde, bueno, ella suma su gran talento a un estudio de arquitectos bastante talentosos, Barkegi Cruz, en donde, bueno, hacen esta casa y ella entra a tallar en todo lo que son los espacios interiores y decoración, así que vamos por ella. De todas las propuestas que generalmente vemos en el programa, hoy vamos a ver una que a mí particularmente me gusta mucho. De hecho, Beata nos va a mostrar todo este estilo nórdico que generalmente maneja ella. Vamos a ver. Hoy les voy a mostrar dentro de un departamento toda la zona de niños que pueden haber, o sea, toda la parte del estar, sumamente lúdico también, los tres dormitorios para los bebés, donde ellos han tomado bastante partida de cómo lo querían también. Hoy Gisela y Vanessa nos lo van a mostrar, así que vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!